Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Se puede decir que estás bien? Sí, no, estoy bien, estoy bien, ya está. O sea, ya creo como que me acostumbré. Lo que pasa es que tomo la decisión de no elegir más a este tipo de vida. Fue la forma de vida que tuve durante mucho tiempo y ya me di cuenta que no la merezco y no quiero saber nada. Así que, nada, que esta persona, Carlos Mancilla, que yo no lo amo más y que haga su vida, que rega su vida tranquilo y que no me joda más. ¿Nos podés contar qué es lo que pasó? Hace rato, que no para de mandar mensajes, me vino a ver la temporada, bueno, me vino a ver a Mar del Plata, cayó en el teatro, a la salida del teatro subí al autoconón y me terminó bajando. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que decía entre el rincón? Por celos, por un amigo, que él dice que fue un amigo, un amigo, y que iba a pasar un año nuevo con un amigo, no sé, te digo la verdad. Esto es... ¿Arriba del auto fue esto? Arriba del auto de él y bueno, nada, pero ya esto se terminó y lo que quiero es que no me joda más, que cuida a sus hijos, que cuida a su familia, que sus hijos llevan su mismo apellido, que no los use más, porque cada vez que me mande mensajes, me llamo y me vuelvo a buscar, lo voy a exponer públicamente. Ese es el mensaje que tengo para él. Ahora, vos, él te pasa a buscar, vos te subís al auto. Yo no, a mí él no me pasa a buscar. Él me va a ver al teatro, me espera la salida, me subo al auto porque no quiero ningún tipo de conflicto frente a los productores. Esa es la realidad. ¿Vos ya sabías que iba a haber un conflicto cuando él... Yo sé que siempre hay conflictos, o sea, desde aquí no hay conflictos. Es decir, él siempre era un tipo conflictivo de para afuera, a mí me sobreprotegía mucho. Yo creí que me amaba... Un tipo celoso, muy celoso, enfermo de celos. Muy celoso, muy celoso. Y el pedo porque yo lo amé mucho en su momento, pero ya no lo amo más. Entonces quiero que me deje tranquila nada más, quiero que me deje disfrutar este momento por el cual estoy pasando. Quiero estar tranquila. Me parece que me lo merezco. Una vez que él te... Me parece que soy buena mina y que, bueno, así como no me merezco ese tipo de cosas, pues no me dice ninguna mujer en el mundo. No quiero terminar muerta, no quiero que él termine en cana. ¿Tenés miedo de terminar...? Es que estas cosas terminan mal. Estas cosas terminan mal y esto parece que es sin fin. Que no tiene fin. O sea, quiero que se termine. Quiero que se termine en serio. O sea, ya está, ya no le tengo miedo. Ya está, yo sé que puedo salir de esto. Pero... Tendrá que hacer estas cosas, tendría que pasar este tipo de vergüenza de papelones. Lo pasaré, pero voy a seguir viva. No es ninguna vergüenza. Muchos años más. No te tiene que haber vergüenza. Voy a seguir viva muchos años más, decía Andrés Rincón. La verdad que las palabras son muy fuertes. Nosotros vivimos con esa experiencia con este chico. Que compartió todas las cosas con... Con uno, pero uno. No. Ahora, una vez que él te sube al auto, ¿te molesta hablar de esto si no querés hablar? No quiero dar detalles. Una vez que él me sube al auto, hablamos, me dice que quería pasar las fiestas conmigo, le explico que no. Cuando le digo que Navidad la pasaba con mi familia y luego con mis amigos, me dice que la pasaba... Me preguntó si la pasaba con un amigo mío. Le dije que sí. Y ahí me pro... Me pro... Me pro... Me pro... Así que... Ya, pero ya está. Ya está. Desde ahí, ¿esto cuándo fue? Esto fue... ¿El fin de semana? Este fin de semana. Sí, que yo lo tengo ahí llamada perdida de él. No lo atiendo. No lo atiendo más. No lo atiendo más. No lo atiendo más. Gracias.